Buenas tardes. ¿Estás preparado? ¿Una relación rápida de partido? Va a ser muchas cosas, ¿verdad? Sí, yo creo que ha habido por parte de mi equipo dos partes diferentes, ¿no? Creo que en la primera parte, aunque hayamos dominado el balón, no hemos dominado el juego, ¿no? Creo que el Cádiz, desde el minuto uno al cuarenta y cinco, ha estado dominando lo que era el juego. Nosotros sí teníamos la posesión, lo llevamos de un lado a otro, pero con bastante lentitud. No sabíamos cómo hacerle daño verticalmente, no sabíamos tener ocasiones de gol, pese a tener mucho valor, ¿no? Entonces, éramos poseedores del balón, pero en ningún momento del partido, ¿no? Bueno, se arregló en el vestuario, comentamos un poco en ese sentido y creo que la segunda parte, pues desde el minuto uno hasta el cuarenta y ocho cuarenta, creo que hemos sido total dominadores y así de posesión, de juego, haciéndole muchísimas ocasiones de gol y siendo muy verticales a la misma vez que con posesiones largas. Y, bueno, creo que no habíamos merecido esa victoria, pero en una acción infantil, pues, se nos van dos puntos, ¿no? Yo, viéndote la cara después del partido y, bueno, que te has alejado competizando y me imagino que por no matar a alguien, yo creo que por eso se resume todo, ¿no? Solo quiero darle la gracia a la gente que había allí detrás, eso es enorme, eso es enorme lo que ha venido aquí hoy, sabemos lo que tenemos por detrás y, bueno, tenemos que ser consecuentes de los errores que cometemos cada uno, somos mayorcitos y prefiero no valorar la jugada, perdonadme, pero prefiero no valorarla demasiado caliente. ¿Se te da la sensación de haber perdido dos puntos y de haber ganado uno? Sí, lo he comentado en la evaluación del partido, ¿no? Creo que hemos sido muy merecedores, ya te digo, la primera parte nos hacen el gol en el córner y una jugada más, poco más, lo demás sí somos muy poseedores, pero ya te digo, sin tener ocasiones de gol, se han sabido llevar el ritmo del partido y el ritmo del juego, el Cádiz ve muy bien en la primera parte, pero en la segunda parte hemos visto una Algecira muy dominadora, una Algecira con muchísima llegada, con muchísima pegada y creo que podíamos ver, se ha dado la vuelta ante un equipo tan difícil de batir como el Cádiz ve y hemos podido llegar a hacer inclusive algún gol más, ¿no? La segunda parte creo que algún córner y la acción de la contra de la última jugada, ¿no? Poco más del Cádiz ve. ¿Señor Lindo, por lo que me diga, no se explica cómo no se sacaría en corto ese córner como se pega una patada de tiempo que haga falta en el Cádiz ve y tres? Son cosas, creo que básicas, en un tramo final de partido. Esa jugada hay que sacar en corto, que está reen, está allí con tu gente, 48-40, habitualmente la mitad o un tanto por ciento de esas jugadas terminan saques de puerta, después de estar 15 segundos peleando, saques de puerta, terminas el partido y te tiras allí contra la grada y te abrazas a esos 500-600 que han venido. Y eso es mirar por el equipo, eso es mirar por la gente que estaba aquí, eso es mirar por qué te duelen estos tres puntos que teníamos en la mano y que lo hemos tirado por la borda. Todo lo demás, ponerle el sobrenombre que queráis, yo no le encuentro sentido a eso. Sobre todo lo importante es que a nivel mental, con lo que le ha costado remontar, lo que cuesta remontar a un equipo de Pagón, que no vaya a afectar al equipo, no de cara al calendario que se le viene por delante. No, afectar no, porque valoraremos el partido en su momento, cuando estemos en frío, ya te digo, demasiado calientes en este momento y valoraremos el partido que hemos hecho, ¿no? La primera parte, ya te digo, sin ser verticales, sin tener ocasiones, hemos dominado el balón, nunca el juego, como he dicho, pero en la segunda parte hemos hecho muchísimas cosas, ¿no? Volveremos a valorar todo lo bien que hemos hecho, la de cosas que volvemos a hacer tan bien y tantas para llevarnos un punto, ¿no? Y que los rivales, pues, con lo mínimo, pues otra vez no conseguimos ganar, como nos pasó en Murcia, como nos pasó en Badajoz, ¿no? No, ya te digo, sacamos y fueron un poquito dominadores ellos, nos sacaron dos cornes, en el segundo nos hicieron el gol y estábamos dubitativos, no conseguíamos tener el balón, nos sentíamos cómodos y vino la ocasión del gol. Yo creo que después del gol ha habido tres, cuatro minutos que nos ha venido también, hemos estado sin tener peligro de ellos, pero estábamos extraños en el campo, no llegábamos a encontrar a tener el balón como nosotros queríamos. A partir de ahí el equipo se recompone un poquito, tenemos mucho balón, pero sí que nos ha faltado verticalidad, ese pase por dentro que buscamos siempre vertical, una vez que recibimos cómo nos tiramos en superioridad ante el equipo rival, cómo le dábamos amplitud de un lado a otro, tardábamos muchísimo en hacer un cambio de orientación de banda derecha a banda izquierda y, claro, pues, un equipo también trabajado como el Cádiz B, le daba tiempo siempre de llegar a esas vasculaciones, le daba tiempo de llegar a todas las ayudas y después tampoco terminábamos en centro, no terminábamos en golpeos, no le estábamos haciendo daño, en fin, en la primera parte, las cosas como son y, como te he dicho, creo que éramos dominadores del balón, pero en ningún momento del juego y la segunda parte, pues, ya sí se ha visto totalmente otro equipo, ¿no? Sí, 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 nosotros, nosotros además, sabéis que siempre valoro esto como un juego, como tenemos un rival, y nosotros, nosotros hacemos las cosas bien, al igual que el rival, y en este caso no es que el rival haya hecho las cosas bien, la hemos hecho nosotros mal y, además, es una acción que, ya te digo, que creo que hay que mirar por el grupo, hay que mirar por el equipo, hay que mirar por la afición, hay que mirar por todo el mundo y eran 15 segundos de tener el balón pisado en el pie y se acababa. Buenas tardes, muchas gracias.